Código hambre, código hambre, sospechoso de tetado Hoy yo voy a combatir, el mal Y a todo el mundo que estoy robando Le guardo alguna pela, no verás ¿Para dónde será que hay delincuentes? Porque yo no siento, déjame ver ¿Para dónde hay delincuentes? Copiado Me dice que están para acá, yo me voy por aquí Hoy me siento afortunado ¿Para dónde será que está doble un delincuente eso? Porque yo no estoy viendo a nadie No estoy viendo a nadie, lo aviso cuando lo vea Tú verás, me voy a llevar todo uno a uno Ay, pero míralo allá Código robo, código robo Se está robando todos los blogs de una casa Tú verás que, lo voy a sorprender Tú verás Llegó la autoridad Usted va a quedar detenido por el código rojo De casualidad ¿Qué usted va a hacer con esos blogs? Hola patrón, yo estoy aquí controlando esa casa Pues mentirosa y pues sospecha Usted va a preso Pues usted corre, cáigame atrás Ay, crea que yo no lo voy a agarrar Yo sabía que iba a funcionar Usted está preso por la autoridad Patrón, estamos llenosos, patrón Patrón, estamos llenosos, lo tengo mi gente Vámonos Usted está preso, cállese la boca Lo tenemos Usted va preso por mil cuatrocientos años Y se queda ahí Coroné con estos guineos Para la cena Usted está preso con la autoridad de Marquillo Los tenemos y los guineos Vámonos No, pues yo Usted está preso con la autoridad Se callan, usted está preso Y usted pues no ha decido ninguna palabra Estoy preso para siempre Que me larga, bandido Usted está preso Usted está preso Espérate Pero ¿y dónde yo estoy? ¡Ajá! ¡Se mamó! Dale, pero yo era un policía ahora mismo ¿Qué es esto? Dale, le da un sueño Ay, catarsia Con la mujer que tú me viste Ella solo era una amiguita mía Perdóname Así es que yo voy a decir Cuando yo tenga novia Viste pegando cuernos Ey, diáte, qué bacana Ella nunca se va a dar cuernos Por eso es que ella nunca va a tener novia Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Aquí vamos a jugar de aire? ¡Ay, sí, vamos con la patosa! ¡Esto es una mea idea! Vamos a jugar de policía y de ladrón ¡Este ladrón! ¡Yo soy policía! Claro, yo quería ser policía Pero está bien, yo puedo ser un ladrón también ¡Pues está bien, mando! ¡Está bien! ¡Para mi dueño! Código hambre, código hambre Tengo 8 pechosos en este estado Código hambre Es el número de momento cañita Me faltan 30 Yo voy a llegar ahora El ganado de Pablo Vamos a caer más Código hambre, código hambre Mándeme la colenada Copiálo, código hambre Copiado, copiado Al izquierdo de la derecha Código hambre, código hambre Va a haber algo delincuente que yo agarre Le guarda y mira Para que no sea delincuente Ya le siempre me pasa dormido Es verdad que mami me dijo que Que si yo no estuviera en la casa me daba una pedra Que yo dile Sanchi Dime mami que es que ya te encontraron No, no, a mi no me encontraron Lo que pasa es que mi mamá me dijo que yo no estaba en la casa Me iba a dar una pedra Toma, dile a mi tío que yo no voy a jugar más Ah, está bien Ahora sí, mira que yo voy a ser ladrón más mujer del mundo Me voy a robar toda la gallina con mentira ¿Dónde será que hay gallina? Vaya es que está Todos los ganados de gallina se van a joder conmigo Aquí si ningún policía me va a ver Pero verdad que yo soy policía No veo delincuente todavía Ay, pero mira a Chanchi allá El roba mata La tenemos y sospechosa Mire usted Chanchi ¿Qué usted está haciendo en esa propiedad privada? Ah, patrón, buscándome la mía Déjala por un tradero y váyase de ahí Ah, usted la está aportando y respeta la autoridad Usted queda detenido por la autoridad de Marquillo Ahí viene este joven Queda detenido por la autoridad de Marquillo Párense ahí Tú verás, me le puedes bien Queda detenido Ya le me la puse y yo mismo le puse Un topo calicero Uéjese, uéjese, me la copé Ya, yo me caí Tú ya te caíste y yo te agarre Mira este delincuente ¿Dónde está su compañero de roba? Yo no sé nada, patrón Yo creo que ahí está para su casa Ah, pero usted está de mentirosa y de jablador Guata y prece para siempre ¡Vámonos! ¡Ah, se mamó! Yo soy el mejor policía A mí me gusta jugar este juego Y yo soy el mejor ladrón ¡Vamos a seguir jugando! Mi alma Tú verás A todos esos delincuentes que estén por ahí Como que Espérate, esta alma está como bruta Ahora sí Ahora sí estoy preparado A todos esos delincuentes que estén por ahí Yo voy a combatir Ey, bien Para todos esos delincuentes que estén en la calle Pero vamos a estar preso Tú verás Yo tengo una felicidad Porque gracias a Dios Pura ser policía Corren, hambre, corren, hambre Ahora es delincuente ¡Vámonos para brindicarlo! ¡Copiaron, copiaron! 08.50 Se cubrí pimpinca ¡Voy callado, mi gente! ¡Voy! Vámonos para escoltarme aquí Que mi casa está demasiado lejos Como que huele a delincuentes Ajá, míralo allá Y está cortado en el suelo Ya verás Voy a ponerle una vuelta Mira, está ciudadano ¡Ciudadanos! Ajá, muy delincuentes Según la ley 57 y 58 Si un policial habla a un ciudadano Y el ciudadano no hace caso Él se lleva una multa ¡Ya verás! ¡Ciudadanos! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Una multa para hablarle duro a un policía! ¿Usted no va a poder poner una multa? Yo estaba durmiendo ¡Ey, policía! ¡Ere tú! ¡Ere yo! Le voy a ponerle otra multa Porque según la ley 4040 Si usted se resiste a una multa Que yo le tengo poniendo Usted se va a joder Lleva tres multas con cuatro ¿Y quién tiene derecho a un abogado? ¿Un abogado por qué? Si yo no estoy cometiendo ningún delito ¡Mira, ciudadano! De ley 6 yo Y del barincuente ¿Sabe usted? Según la ley 8080 Si usted habla duro Y se duerme En un patio ajeno Como una finca Usted va preso Y lleva Siete multas Pero esas son cuatro Bueno, mire, repito El policía ¿Eres tú o eres yo? ¡Eres tú! ¡Pues está recondiéndole a la policía! ¡Lleva otra multa! ¿Ustedes multas son? ¿Usted me va a poner? Todo lo que sea necesario Y le voy a decir algo Venga Vaya por el recatacamento A pagar su multa ¿Pero qué dice aquí? Lo mismo que dice ahí O el delincuente Vaya por el recatamento ¡Lle, dale, dale! ¡Lle, dale! ¡Lle, dale! ¡Lle, dale! ¡Lle, dale! ¡Ayuda! 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mi surarano! ¡Qué es lo que me quiere comer! ¡Claro que ese telo Se lo quiere comer Si ese telo no lo está haciendo ¡Vale! ¡Claro que me quiere comer! ¡Porque mire! ¡Está de España! ¡Váganme lo que le voy a decir a usted! A usted, por el pendejo Le voy a poner una multa De 58 dólares Usted le irá ¡Venga! ¡Pase por el recatamento! ¡Dale, dale, dale! Dejé una multa por el pendejo ¡Mira acá! Le puse una multa por el pendejo ¡Ajá, bueno delincuente! ¿Y usted se está riendo de la historia? ¡No, patrón! ¿Dónde usted? Me está riendo La ley 50.08.80 47.50 Dividida por el recatamento de 4 Dice que si un ciudadano se ríe Alante de un policía Ese ciudadano va preso Así que no se mueva ¡Usted está preso! ¡Este sí va preso! ¡Mirate aquí, delincuente! ¡Tú vas preso por la utilidad, manquilio! ¡Vámonos! ¡Lo tenemos! ¡Sí, los niños se fueron policía ¡Qué rico hambre! ¡Qué rico hambre! ¡Sospechoso de tetado! Hoy yo voy a combatir el mar Y a todo el mundo que está robando ¡Le huele una pela! ¡No verás! ¿A dónde será que hay delincuente? Porque yo no siento ¡Déjame ver! ¿Para dónde hay delincuente? ¿En qué estado? ¿Qué no sé yo? ¡Copiado! Me dice que están para acá Yo me voy por aquí Si los niños fueron policía ¡Diale, dale! Mira, esa señal no soy De aquí ni siquiera, ¡diale! Yo lo que voy a hacer Es que voy a darle a mi amiga Felipe A robar el internet Voy a sentarme aquí ¡Ay, mira! Aquí es que funciona la señal, mira ¡Una pregunta, buena delincuente! ¿Y qué le permite a usted Para estar robando wifi? Ajá, Mayquilica tiene eso A mí me pusieron la clave ¿Usted sabe que usted Le está preguntando respeto Al interior de Mayquilica? Ajá, ¿y qué más? Que yo sepa Yo no le estoy preguntando respeto a usted Pero usted está recibiéndose Yo no sé mucha de cuantilla Aumenta Y todo lo que usted diga Para estar usado en su contra ¿Qué es el derecho a un abogado? Pero Mayquilica, yo no he hecho nada ¿Ah? Pero usted está diciendo Que ya se es un hablador Usted quiere detenerlo Por el ciento cincuenta y cinco años Y vámonos para el cuantillo ¡Ay, Dios! ¡Haga silencio! Usted queda presa Abunda la caca Si los niños fueran policía Parte 2 Bien, bien Yo a mí siempre me mandan a guardar Siempre yo Siempre yo Ajá Ya yo sé lo que yo voy a hacer Como nadie me está viendo Yo lo que voy a hacer Que me voy a ir a sentar Esta es la historia de Mayquilica Que mi mayor parte Que usted se merece ¿Para dónde usted cree que usted va? Ah, digo Yo me voy a sentar allí Porque como yo estoy barrando Yo estoy cansada ¿Para dónde usted cree que usted va a ganar el incoño? Oh, a sentarme para allí ¿Usted no me escuchó? Haga silencio Que usted no ha retenido Pero tirada de Mayquilica ¿Y por qué usted me quiere meter presa Si lo único que yo quiero es descansar? Haga silencio Tiene derecho a un abogado Pero Mayquilica Pero negra Yo voy a estar observando usted Que usted tenía que barrer el patio Y no barrió nada Ajá Y es un delito No barrer el patio ¡Ey, policía! ¿Ere usted o vale yo? Usted quiere retenido por 55 años Y nos vamos para el cuantillo Ajá ¿Tú crees que me va a meter presa de nuevo? ¡Córico, hombre! ¡Córico, hombre! ¡Mándeme, pues! ¿Hay una delincuente que se mandó? Si los niños fueron policía Parte 4 ¡Ayuda! 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 ¿Qué es lo que está pasando, mi surarano? ¡Córico, hombre, que me quiere comer! ¡Córico, que ese telo se lo quiere comer! ¿Y si ese telo no lo está haciendo? ¡Vale! ¡Córico, que me quiere comer! ¡Ay, que mire, está de espalda! ¡Pállame lo que le voy a arreglar a usted! ¡A usted, pendejo! ¡Le voy a tomar una multa de 58 dólares! ¡Y ya le irá! ¡Venga, pase por el sacamento! ¡Diale, dale, dale! ¡Dije una multa por pendejo! ¡Para acá le pusieron a multa por pendejo! ¡Ajá, buenos delincuentes! ¿Y usted se está riendo de la historia? ¡No, patrón, no usted, me está riendo! La ley 508804750 Dividida por la raíz con la nave 4 Dice que si un ciudadano se ría, alante de un policía Este ciudadano va a preso Así que no se mueva, usted está preso ¡Este sí va a preso! ¡Mirate aquí los delincuentes! ¡Tuvo a preso por la intimidad, tranquilo! ¡Vámonos! ¡La tenemos! Sí, los niños fueron policía Parte 5 ¡Se hubiera ganado! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¡Fue una multa por hablar de duro a un policía! ¿No se le vamos a poner una multa? ¡Yo te voy a durmiendo! ¡Ay, policía! ¡Arre tú o arre yo! ¡Le voy a tomar otra multa! ¡Para que según la ley 4040! ¡Si usted se necesita una multa que yo le tengo poniendo! ¡Usted se va a joder! ¡Lleva tres multas con cuatro! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y quién es derecho a un abogado? ¡Un abogado porque yo no estoy cometido en ningún delito! ¡Mira, ciudadano! ¡De ley es ser yo! ¡Y del barincuente! ¡Sabe usted! ¡Según la ley 8080! ¡Si usted habla duro! ¡Y se duerme en un patio ajeno como una finca! ¡Usted va a preso y lleva siete multas! ¡Eres son cuatro! ¡Voy, mire, repito! ¡El policía eres tú o eres yo! ¡Eres tú! ¡Pues está la convierta a la policía! ¡Lleva otra multa! ¡Untas multas son! ¡Untas multas son! ¡Venga! ¡Voy a poner el catacamento! ¡Apagad su multa! ¡Para policía! ¡Lo mime, cari, se igual delincuente! ¡Voy a poner el catacamento! ¡Sí! ¡Los niños fueron policía! ¡Llegó la autoridad! ¡Usted va a quedar detenido por el código rojo! ¡De casualidad! ¿Qué usted va a hacer con eso, Blu? ¡Oh, patrón! ¡Yo estoy aquí construyendo su casa! ¡Pues mentirosa y pues sospecha! ¡Usted va a preso! ¡Pues usted corre! ¡Cáigame atrás! ¡Ay, crees que yo no lo voy a agarrar! ¡Yo sabía que iba a funcionar! ¡Usted está preso por la autoridad, Marquinhos! ¡Patrón, está multa, patrón! ¡Patrón, está multa! ¡Lo tengo, mi gente! ¡Vámonos! ¡Usted está preso! ¡Cállese la boca! ¡Lo tenemos! ¡Usted va preso por mil cuatrocientos años! ¡Y se queda ahí! ¡Usted que tenga botas, se la voy a quitar! ¡Eh! ¡Dial, yo no vuelvo por esta cola! ¡Porque esta cola queda muy lejos! ¡Yo tampoco! ¡Mira lo menor y allá! ¡Que le voy a quitar la bota! ¡Y ya! ¿Todos sentieron eso? ¡Yo no sentí, no! ¡Ay! ¡Y los tenis! ¡Se llevaron los míos, está muy bien! ¡Ay, mi mamá me da una pena! ¡Ah! ¡Pero espérate! ¡Estos son tenis, no bota! ¡Y tiene un cicote! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Para que baja! ¡Ajá! Amiguitos, ¿y para qué no hacemos una competencia de caga y joyos, mamá? ¡Sí, vamos a hacerlo! ¡Y que luego en el mismo tiempo gana! ¡Pues está bien, vamos! ¡Aquí no me pide! ¡¿Qué vas a pedir en esto?! ¡Ciento botas seca! ¡Para allá! ¡Yale, amiguito! ¡Pero esto no hace joya! ¡Yale, sí! ¡Esto no joya nada! ¡Amiguito Cacate! ¡Vamos a jugar en otra casa, mejor! ¡Ay, sí! ¡Vamos a jugar en Brinqui Salta! ¡Pues está bien, vamos! ¡Estoy listo más cerca allá! ¡Brinqui Salta! 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 ¡Miero que yo estaba oliendo! ¡Dejame ir mientras tiene unos agujistas nuevecitas! ¡Brinqui Salta! ¡Y que fue eso! ¡Brinqui! ¡Te llevas en mi bota! ¡Estás bueno, no te las hagan llevado! ¡Ey, dale! ¿Y qué es lo que yo sentí? ¡Ey, dale! ¡Se llevaron la bota! ¡Aaah! ¿Y me lo estás riendo? ¡Puede que se rebarre la bota y a mí también! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! Me manqué con esta bota, la puedo vender para comprar al chiqui. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Dame, gracias! ¡Mira el guagro que matame, amiguitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Se van a asustar! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo, Guaragua, publico una canción! ¡Tengo hambre! ¡Ya gané el culo! ¡Quiero galletita! ¡Ya gané! ¡Yo quiero gaseos! ¡Y no me gustan! ¡Bien! ¡Ya puede girar yo, Che! ¡Y dale! ¡Pero mira mi amiguito chance allá! ¡Ya verá! ¡El guagro milagro! ¡Ya verá! ¡Vamos! ¡Ay! ¡A la guanto! ¡Por tri... ¡Por guanto! ¡Por tri... ¡Espérate! ¡Yo tengo que hacer el chancho de llegar! ¡Está tranquilito! ¡Eso es el horio! ¡Eso es el horio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amiguitos chance! ¡Qué tú estás haciendo! ¡Ay! 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 ¡¿Cómo vas a mojar amiguito?! ¡Si eso era mentira! ¡Tú no estás viendo! ¡Ey! ¡Ya te maquilas! ¡Por ejemplo que está lleno! ¡No amiguito! ¡Lo que pasa es! ¡Que eso era mentira! ¡Mira que no moja! ¡Ey! ¡Y al amiguito! ¡Que bacano! ¡Vamos palomios a su tanero! ¡Está bien amiguito! ¡Mira ese parajito ahí llevando una culebra! ¡¡A dónde?! ¡Para marquilas! ¡Dale! ¡Yo no ve nada! ¡Bueno amiguito se fue! ¡Toma palomios a su tanero! ¡Espérame aquí! ¡Tú veras! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias a Dios que no está haciendo calor hoy! ¡Si tanero! ¡Dime chanchi! ¡Mira esto! ¡Ya ya chanchi! ¡Me mojaste! ¡Parece una mojada! ¡Parece una mojada! ¡Ay mamá! ¡Dime chanchi! ¡Parece! ¡Parece una mojada! ¡Abunda la caca! ¡Por fin me dejaron tarea para la casa! ¡Suma y resta! ¡Espera dan tu maño! ¡Esto tal vez me ha sido difícil! ¡Dime si es lo jamás amiguito maquilo! ¡Espera y espere! Amiguita, tranquilo, ten 10 pesos ¿Para dónde están los amiguitos? Que me sale el peso, yo voy a comprar el menta y chico Ay, si te despiertas, tú verás Yo vine para acá para que tú me ayudes a hacer una tarea ¿Cuál tarea, amiguita? Amiguitos, no es tarea, es matemática Pero, amiguitos, en matemática yo siempre saco Si en teoría es de 100 Hey, marquita, tú sabes, vamos a hacer la tarea de una vez Está bien, amiguitos Mira, amiguitos, la tarea que me pusieron hoy Pues suma y resta Y ya, amiguitos, pero eso está fácil Gracias, Dios, que yo vine para donde me alquilo, que me ayude Amiguitos, vamos a empezar una vez Mira, marquita, ahí dice cuánto es 2 más 1 2 más 1, 2 más 1 Amiguitos, deja eso para último, mirame la otra Ah, está bien, la otra es más 5 más 5 Si te muevas, yo te hincho Amiguitos, eso también está fácil Vamos a dejarla para último, vamos a hacer lo más difícil Ah, lo más difícil Ah, ya yo sé, 1 más 1 1 más 1, 1 más 1, 1 más 2 con otro juntado Son 1 más 2 Sí, marquita, pues tú sabes Amiguitos, eso está demasiado fácil Sigue con la tarea 5 menos 3 8 4 menos 1 28, amiguitos 2 menos 1 2, amiguitos 6 menos 3 Un 3 con un 6 Pero espérate, marquita, falta la de arriba, que eso es muy difícil Pase, cobrando para acá, que la voy a hacer yo Toma, amiguitos Toma, que facilito, amiguitos Ya, amiguitos, está facilito Pero, marquita, falta otra que está en la otra hoja Ah Pero, amiguitos, ¿qué dice ahí? Marquita, dice, si tú tiras una piedra al aire, ¿a qué velocidad baja? Pero eso está fácil, amiguitos Vamos a comprebarlo Está bien, vamos Ya está listo, amiguitos Amiguitos, trate atento para que lo midas Está bien, amiguitos, tírala Repárate Ay, marquita, iba durísimo Pero, apárate, amiguitos ¿Y dónde está la piedra? Yache, amiguitos Pero, mírala ahí Yache Pero, mi amiguitos no hablan Y aunque no hay más ¿Qué? ¡Maiquilio! Ya vino a este interrumpirme a mi velocidad ¿Qué tú quieres? Que dijo tía Carmen que vaya a la rupería a comprarle dos pesos de sal Pero una pregunta, una pregunta ¿Por qué me están mandando a ti? Porque yo ya me manejaba Fue a mí que me mandaron, pero yo quiero que vayas tú Vete ¡Vete, vete! Uno nunca puede estar haciendo nada que venga a esta hora Siga haciendo pica que se lo voy a decir a tía Cállate buena la otra Hola, miñita, ¿cómo tú te llamas? Hola, miñita, yo me llamo Maikilio, aparillo caco loco Yo me llamo Pinina, rey Dale, estas muchachitas se corren rápido, yo me doy, me voy ¿No quieres jugar contigo? Pero tú te vas allá, ¿y ahora qué? Vamos a jugar para acá Vamos a jugar un juego bacanísimo, amiguita Adiós, amiguita, que ya me tengo que ir Dale, por eso, amiguita, es como loca Se fue a la misma y se volvió a huelvesar Estás como loca Se ha divertido, está con una nueva amiguita, se fue como quiera El diacho, amiguita, tú caminas lento Pero, amiguita, tú te vas para allá ahora mismo Yo estás aquí, esperándote Pero el diacho, amiguita, tú eres más rápida que una tortuga corriendo Porque hasta te fuiste corriendo para allá Porque yo soy rápida El diacho, ¿por qué esa muchachita se va tan rápido? Yo estoy como loca Yo no soy mala para que no me salga, rey El diacho, amiguita, que lento Pero, ¿y cómo tú me salgaste aquí atrás? Si tú estabas para allá Yo no estaba para allá, yo estaba aquí El diacho, amiguita, vamos a jugar para allá Vamos Amiguita, caminas lento, que ahora sí está oscuro Vamos, se le coge el miedo ahora También vamos Escuchara, amiguita, tú sí vas para allá ahora Así me gusta ¡Hola, Maikirio! ¡Sí! Esa Maikirio siempre me dejo ¡Ay, qué mía, vamos a ver! ¡Ay, sí! Aquí ustedes no me van a encontrar ¡Muy bien, amiguita! ¡Ay, no puedo respirar! ¡Me fui, mami! Para el fútbol voy a ir con a mi amiguito Mi amiguito debe estar para allá, para el monte Yo voy a jugar ahí con ellos ¡Ay, qué elevaste! ¡Estamos muy locos! ¡Ey, diálogo, maikirio, la botella Y no la voy a buscar y no Bueno, amiguito Esa poleta se fue a Trenica Que hiciera un millón de kilómetros De un chino más para acá Y no la voy a buscar y tampoco Bueno, maikirio, yo me voy a sentar ahí Hasta que la poleta quiera llegar ahí sola ¡Apérame, amiguito! ¡Amiguito Chanchi, amiguito, maikirio! ¡Ay, amiguito! ¡Oye, la polota está llamando! ¿Qué polotina y polota? Si no lloramos, mami, ya que no está llamando Y ya le parece una polota igualita Y vine jugando con ustedes con mis juguetes ¡Pero claro, amiguito! ¡Brigo para acá! ¡Ay, ay, ay, voy a jugar con mis juguetes! ¡Vamos para acá a jugar! ¡Vamos para allá, amiguito! ¡Vamos! Espérate, maikirio Primero arreglaste el gorro ¡Y ya, amiguito! Ya no me lo había visto No, que está todo hiciado ¡Ábrelo ya! ¡Ahora sí! ¡Maikirio también! ¡No, amiguito! ¡Eso! ¡Eso era para ver cómo era el que se llamaba! ¿Cómo es que se llamaba ese muñequito? ¡Yo no fui! ¡Ya, maikirio! ¡Te le voy a llamar un pie de muñeca! ¡No, amiguito! ¡Era mirándola, mire, que eso lo diera! ¡Ya, con silencio! Yo lo he visto y lo jugué hasta para que juguemos bien ¡Y ya, amiguito! ¡Pues tú lo harías viruita rápido! ¡Se le voy a pedir tiempo y ahí te voy a andar! ¡Yo voy a jugar conmigo! ¡Ustedes son un ambidiosos! ¡Yo soy el hombro araña! ¡Y yo soy transforme! ¡Y yo soy papo rancho! ¡Y yo soy papo rancho! ¡Para, polinesios! ¡Ya, ya me tengo que caer! ¡Para, ya, no me puedo recomezar a jugar! ¡Para, amiguito! ¡Tú me puedes apretarte a jugar! ¡Amiguito, yo lo siento porque ya yo le cogí los jugates! ¡Ya, amiguito! ¡Te lo llevaste! ¡No, amiguito! ¡No lo vamos a dar, pues! ¡No me hace, amiguito, más nunca! ¡Amiguito, por la origina! ¡Ya le campié los jugates cuando hice boitear! ¡Eso sí es The Gangsters! ¡The Gangsters! ¡Diai, ni estos pales siempre están en el medio! ¡Maiquilio! ¡Ah, ya yo sé! ¡Maiquilio, tomo 10 pesos! ¡Qué pasa, amiguito, Sintanel! ¡Maiquilio, mira la pelota que yo me encontré! ¡Y ya, amiguito! ¡Qué bonita está esa pelota! ¡Regálamela para mí! ¡Vamos que te la regalen, amiguito, amiguito, si yo vine a jugar contigo! ¿Y qué vamos a jugar, amiguito? ¿El que la bota primero? ¡No, maquilio, vamos a jugar a la pala y batea! ¿Qué estás, amiguito? ¿Con qué vamos a batear? ¿Con mi brazo? ¡No, maquilio, se tiene que buscar un palo de monte! ¡Pero no hay que estar lejos, amiguito! ¡Yo siempre tengo un palo aquí, venga! ¡Vámonos a jugar, ven! ¡Eh, maquilio, pues tú siempre andas en mano! ¡Amiguito, espérame! ¡No, maquilio, vamos a jugar al monte! ¡Pero, amiguito, espérate! ¿Quién va a batear el primero? ¡Oh, amiguito, eso es fácil, vamos a rifarla! ¡Amiguito, el que se haga la piedra no batea! ¡Está bien, amiguito! ¡El marinero, pingo y cucarán máscara! ¡Tome eso! ¡Ya, amiguito, ya perdí! ¡Amiguito, estamos pichando! ¡Vente para allá, porque tú vas a que tú no bateas! ¡Picho, porque tú vas a que tú no haces nada! ¡No verás que tú así no haces nada! ¡Prepárate! ¡Aquilio, ¿dónde está la pala? ¡Amiguito, mírala ahí donde te atumbo! ¡Yale! ¡Pero mi amiguito sabe de dramatización! ¡Pues que parece que está así! ¡Ajá, amiguito, pero es que esos tenejos te tiraron al piso! ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A dónde está esos tenejos? ¿Qué? ¿Dónde está esos tenejos? ¡Échate un chimpelón para que tú veas donde te atras! ¡Ahora, ¿dónde? ¡Ya no lo estoy viendo! ¡Ajá! ¡Mira ya ha mirado como un zapato! ¡Explícame, qué fue lo que le pasó! ¡Ah! ¡Lo que pasa es que ahí está ahí tirado a mi suelo! ¡Pero que estamos jugando un juego que se llama Inmunitado! ¡El que duro es más en mi suelo tirado! ¡Ajá, amiguito, ¿tú estás segura? ¿Y cómo se juega ese juego? ¿Tú quieres saber cómo se juega? ¡Claro, enséñame a ver si le da! ¡Ay! ¡Ajá, espérame, que ya te voy a enseñar! ¡Ese está muy estábado! ¡Prepárate, Felipa! ¡Ay, mamá! ¡Otra que cayó! ¡Díjale, qué aburrimiento y no hay nada con qué jugar! ¡Yo hubiera sabido que quedó en mi casa! ¡Ay, sí! ¡Pero, amiguito, ya era más y tan nuevo, pereceo! ¿Qué ustedes están haciendo ahí? ¡Oh, aburrida, tú no estás viendo! ¡Pero ustedes están como locos! ¡Vamos a jugar un juego! ¡¿Qué juego si aquí no hay juego? ¡Aquí lo único que es de Monk! ¡Yo ni juguete tengo! ¡Pero yo tengo una gran idea! ¡Vamos a ver que hay un juguete! ¡Pero y cómo, si no somos constructores! ¡Amiguito, ya mira! ¡Busca ocho tapas! ¡Pero, amiguito, más que eso son cuatro! ¡Pero y si, yo busco cuatro palitos! ¡Está bien, jefe! ¡Y tú, si estás nejo! ¡Busca dos botas de recaitón! ¡Pero eso está fácil! ¡Pero que ellos buscan eso! ¡Yo voy a descansar! ¡Ay, pero mira cuatro tapas aquí! ¡Pero espérate! ¿Dónde yo voy a conseguir palitos de bolón? ¡Ay, ya yo sé! ¡Yo voy para el basurero que hay muchos potes! ¡Mirámoslo de aquí! ¡Mirámoslo de aquí como está montita! ¡Ya estoy listo! Ya tengo la tapa Y yo tengo los palitos Y yo tengo los patos Eso es genial ¡Mamil! ¡No! ¡No fue yo que me limpié la gallina! ¡Maiquillo, tú nos mandaste a buscar una cosa a nosotros! ¡Ya, Lesslie! ¡Pongilo todo ahí! ¡Ah, está bien! Ustedes verán lo que yo voy a hacer Yo tengo aquí lo más importante Ustedes verán Miren, eso es lo más importante Una pierna y un clavo Ustedes verán ¿Y para qué son los hoyitos? ¡Ah, mira! ¡Para esto! Yo no entiendo ¿Qué será? ¡Eh! ¡Le está poniendo ruedita! ¡Le está haciendo un hoyito! ¡Ya está listo el camión! ¡Eh, Dios! ¡Tienen que camión más bacano! ¡Eso quedó bueno, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Yo ya me voy para Nueva York! ¿Vieron? ¡Qué bonito quedó! ¡Está bacanísimo! ¡Yo primero! ¡Yo no sé segundo! ¡Yo no sé tercero! ¡Yo no sé tercero! ¡Pero sí! ¿Y qué harían ustedes que ustedes van a usar mi camión? ¡Oh! ¡Nosotros buscamos los materiales! ¡Yo les cogí muchísimas tapitas! ¡Y yo fui mesurero a buscar el pote! ¡Eso es un delincuente que está en la calle! ¡Pero igualmente hay presa! ¡Está veraz! ¡Yo tengo una felicidad! ¡Pues que gracias a Dios pura está el policía! ¡Corre, hombre! ¡Corre, hombre! ¡Corre, hombre! ¡Ahora es delincuente! ¡Vamos para brindicarlo! ¡Copiaron! ¡Copiaron! ¡Cero 8.50! ¡Susupir pimpin tanga! ¡Voy callado, mi gente! ¡Vájame escoltarme aquí que mi casa está demasiado lejos! ¡Como que huele delincuente! ¡Ajá! ¡Míralo allá! ¡Está cortado en el suelo! ¡Tá veraz! ¡Voy ponga ahí una multa! ¡Mira usted, ciudadano! ¡Ciudadano! ¡Ajá, huele delincuente! ¡Según la ley 57 y 58! ¡Si un policial abra a un ciudadano! ¡Y el ciudadano no hace caso! ¡Ese lleva una multa! ¡¿Dónde irá?! ¡Ciudadano! ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Una multa! ¡Para hablar de duro a un policía! ¿Usted no va a poder poner una multa? ¡Yo estaba durmiendo! ¡Era! ¡Ey policía! ¡Era tú! ¡O era yo! ¡Le voy a poner otra multa! ¡Pues que según la ley 4040! ¡Si usted se resiste a una multa que yo le tengo poniendo! ¡Usted se va a joder! ¡Lleva tres multas con cuatro! ¡Bien, no! ¡Bien, no! ¿Y quién le ha hecho a un abogado? ¡Un abogado porque yo no estoy cometiendo ningún delito! Mira, ciudadano, de leyes sé yo y del barincuensa, ¿sabe usted? Según la ley 80-80, si usted habla duro y se duerme en un patio ajeno como una finca, usted va preso y lleva siete multas. Pero esas son cuatro. Bueno, mire, repito, el policía eres tú o eres yo. Nada tú. Pues usted lo contiene a la policía, lleva otra multa. ¿Utas multas son? ¿Usted me va a poner? Toda la que sea necesaria y le guarde si hay algo. Venga, vas a poner acá hasta el momento para pagar su multa. ¿Pero qué dice aquí? La mime está caricia ahí, buen delincuente. Vaya, pereta, cambie. ¡Diale, dale, dale! ¡Diale, dale, dale! ¡Diale, dale! ¡Diale! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, me voy a poner un toro! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué está pasando, mis suraranos? ¿Qué pasa? ¿Me quiere comer? ¿Cómo que ese toro se lo quiere comer? ¿Si ese toro no lo está haciendo? ¡Vale! ¡Claro que me quiere comer! ¡Ay, que mire, está de espada! ¡Váganme lo que le voy a arreglar a usted! A usted, por el pendejo, le voy a poner una multa de 58 dólares. Usted le irá. ¡Venga! ¡Pase por el sacamento! ¡Diale, diale, diale! Dejé una multa por pendejo. ¡Mira acá! Le puse una multa por pendejo. ¡Ajá, buen delincuente! ¿Y usted se está riendo de la historia? ¡No, patrón! ¿Dónde usted? Me está riendo. La ley 50, 08, 80, 47, 50, dividida por la raíz con la ley 4, dice que si un ciudadano se ríe, alante de un policía, ese ciudadano va preso, así que no se mueva, usted está preso. ¡Este sí va preso! ¡Mirate aquí, delincuente! ¡Tú vas preso por la utilidad, Marquilio! ¡Vámonos! ¡La tenemos! ¡Este contrillo está bonito! Espera, ¿dónde está Marquilio? Porque cuando este contrillo es baratísimo, baratísimo. A ver. Yo creo que debe estar ahí para acá. ¡Marquilio! 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 ¡Dios, que no está aquí! ¿Dónde será que está Marquilio y no aparece? ¡Dios, de acá arriba lo veo! ¡Ay, ya yo sé que me va a aparecer! ¡Marquilio, toma cinco pesos! ¿Qué pesos? ¿Qué me llamo? ¿Cómo fue? ¡Así que por eso tú, de una vez! Pero, amiguitos, ya estaba aquí desde hace rato. ¡Dios, Marquilio! ¡Tú eres mentiroso! Pero, mira lo que estoy vendiendo. Amiguitos, ¿y qué es esa cosa? ¡Ah, amiguitos, sin cuenta de Play! ¿Y qué es, amiguitos, de qué Play? ¡Ay, Marquilio! ¡Qué bruto! ¡Eso es un Nintendo de Play! ¡Dios, donde se juega videojuegos! ¡Que los videojuegos son que tú juegas con tus compañeros! ¡O juegas un juego! ¡Dios, amiguitos! ¡Marquilio, olvídate de la cosa que yo te dije! ¡Es un platillo volador! ¡Y ya, amiguitos! ¡Pero tenía que regalme antes! ¿Me voy a vender, pues, cinco mil? Bueno, amiguitos, yo no tengo ni cinco, Che. ¿Qué te quieren tanto para que me lo cambies? ¡Mira, amiguitos! ¡Yo nada más tengo esta radio! ¡Queda mi tío que es policía! ¡Eh, Marquilio! ¡Vamos a cambiar! ¡Pues, está bien, vamos! ¡Toma, amiguitos! ¡Es un platillo volador! ¡Que lo quemo, Marquilio! ¡Haló, amiguitos, Zetaneo! ¿Y qué te hace por aquí? ¡Ah, probando mi platillo volador! ¡Que lo compré allí! ¡Eso no es un platillo volador, no! ¡Eso parece un control que a mí se me pidió! ¡Bueno, que yo sepa! ¡Eso no es un control! ¡Que yo sepa! ¡Eso es el control mío! ¡A ver, digo, por otro lado! ¡Pues, ¿qué es esto? ¡Esto es un platillo volador! ¡Ya me lo voy a dar el control! ¡Coronera, vuelta! ¡Coronamos y nos quedamos con la radio! ¡Y con él, con tres! ¡Eso es Marquilio y ese es para lomos! ¡Sero es un superhéroe! Y sí, ese soy yo. Y les contaré mi historia. Hola, me llamo Marquilio. Y desde pequeño soñaba con ser un superhéroe. Bueno, me creía uno de ellos. Y me hacía llamar Super Marquilio. Me da vergüenza decirlo, pero yo era un poco estúpido. ¡Yo soy el mejor superhéroe del mundo! ¡Y tengo una abaniquita! Un momento. Retrocede dos segundos. Este es mi abanico Skraiki. Me lo regalaron en Día de Reyes. Y yo pienso que tiene superpoderes. Como habrán notado, pienso que puedo volar. Me siento invencible. Creo que soy el más fuerte de todos. ¡Ja! Pero cuando veo a una chica, hago valer mi gran poder. Me siento invencible alante de ellas. Aunque me da vergüenza cuando me miran. Él es Hulk. Y su familia lo abandonó en la Tierra. Bueno, ya se habrán dado cuenta por qué lo abandonaron. Quiere destruir todo a su paso. Ya destruyó el planeta Marvel. Se estarán preguntando, ¿por qué vive en el bosque? Bueno, es para ocultarse de los humanos. Le tiene miedo a la humanidad. Aunque no lo crean, le teme a las voces humanas. Corre cada vez que las escucha. La gente lo confunde con un mono, pero... Él es Hulk. ¡Genial! ¿Y qué fue eso? Eso se escuchó como un fenómeno rarísimo. Yo voy a seguir siendo superhéroe. Yo voy a jugar. ¡Genial! Otra vez a mí me abulla. ¿Qué será lo que se está escuchando? Yo me escuché como paja. Yo soy un superhéroe. Yo voy a ver cuál es la bulla. ¡Súper Mike Helio! ¿Qué crees que fue para allá? ¡Genial! ¿Y qué es aquello que se está moviendo? Yo voy a ver. ¡Mira, Angie! ¡Mira! Se parece hoy de verdad. Y lo voy a grabar. ¡De vera! Y sí, ese soy yo. Antes de que todo se fuera el carajo. Esta historia continuará ¿Qué habrá pasado con Marquilio? ¿Hulk se lo comió? Quédense hasta la próxima entrega Se estarán preguntando ¿Por qué Marquilio está en esta situación? Bueno, veamos el capítulo anterior ¡Mira, G! ¡Mira, G! ¿Qué parecen hoy de verdad? Y me voy a grabar ¡Dónde era! Y sí, ese soy yo Antes de que todo se fuera al carajo ¡Hola, G! ¿Y dónde estarás hoy, metido? ¿Por qué estaba conmigo? ¡Yale! ¡Mira, mami allá! ¡Mira, espérate! ¡Esta vaquea la misma! ¡Mira dónde se me fue! ¿Dónde? Yo voy para allí Porque va a llover Y lo que perreo No se puede mojar ¡Mira, G! ¡Mira, G! Me voy a poner a grabar Porque a él le gusta bañarse A mí no ¡Dónde era! ¡Lo voy a encontrar! ¡Vamos, comón! ¡Vamos, entorollas! ¡Vamos, bucay, ajoy! ¡Pues si ya será mi amiguito! ¡Ahora se vamos! ¡A bucay, ajoy! ¡Amiguita, ajoy! ¡Vamos para la baixa! ¡Pues si ya será mi amiguito! ¡Voy, vay, mi millonario! ¿Ah? Ya yo sé Yo voy a buscar para allí Para ser cual imaginaria ¿Te encontré? Estoy practicando Para cuando lo vea ¿Te encontré? ¿Qué imagina que aparezca? Yo me voy a buscar ¡Yale! ¿Y dónde será que estás hoy metido? Pero hoy Ves que yo no como gente Mirá que no hay una gente Yo no como Yo no como Yo no como Yo no sé lo que tú eres Pero ven Vamos a jugar conmigo ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Siga haciéndolo! ¡Siga haciéndolo! ¡Aaah! 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 ¿Y qué es lo que tienes hoy ahora? ¡Está moviendo el caco Así como un loco! ¡Aaah! 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 Parece que lo es un tránsito ¡Aaah! 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 Gracias.